Hola que tal, mi nombre es Diego Vicentainer y en esta ocasión les traigo esta maravillosa idea que son nuestras galletas para el día del niño, que podemos hacer estas maravillosas acuarelas tenemos recuerden estos cortadores, que nosotros podemos aplicarlos directamente sobre galleta o sobre nuestro fondant, quédense para ver esta maravillosa idea de cómo aplicarlos sobre nuestro fondant vamos a estar trabajando principalmente con estos cortadores, recuerden que tenemos este juego de cortadores que sería en corazón, en cuadrado o en círculo y podemos realizar cualquiera de estos diseños para este día del niño, recuerden que ahorita estamos de moda con Mario Bros, entonces vamos a estar realizando estos diseños para que ustedes los puedan ver cómo es fácil transferir sobre nuestro fondant vamos a estar trabajando principalmente, recuerden con este juego de cortadores y nuestro fondant vamos a empezar a trabajar con nuestro fondant, recuerden que tenemos nuestro fondant en este caso vamos a trabajar con nuestro fondant de frutos rojos, recuerden que siempre que sacamos de nuestra bolsita vamos a empezar a amasarlo muy bien para trabajarlo, en este caso yo voy a trabajar con una porción pequeña y voy a empezar a amasarlo muy bien, recuerden que esta plaquita de fondant, si yo la tengo lista la puedo poner directamente sobre mi galleta ya horneada o puedo cortar directamente sobre mi galleta y ahí hacer mi diseño, voy a extender muy bien mi fondant recuerden que va a ser el grosor que nosotros queramos darle a nuestra placa en este caso yo le voy a dar un grosor de aproximadamente medio centímetro una vez lista nuestra placa yo la puedo poner sobre nuestra galleta y yo voy a cortar aquí nuestro cortador circular que va a ser el de Mario yo presiono muy bien si fuera sobre nuestra galleta igual presionamos quitamos el exceso de masa o el exceso de fondant guardamos el excedente vamos a levantar muy bien nuestro cortador levantamos acuérdense siempre hay que reafilar nuestras orillas reafilamos nuestra orilla y tenemos nuestra parte del marcador si no llego a marcar muy bien nuestros círculos lo que yo hago es normalmente posicionar nuevamente y presionar en la parte donde va a ir nuestros circulitos de nuestra acuarela para sacar simple y sencillamente volteo con un poquito de presión y va a expulsar perfectamente nuestro diseño si ya tenemos nuestras dos partes para empezar a trabajar aquí con nuestro diseño voy a tomar aquí una base giratoria pequeña donde voy a estar trabajando esta parte recuerden que es nuestra parte de la acuarela y yo voy a poder trabajar sobre un papel vegetal transferir nuestra imagen o recuerden que tenemos nuestro cookie display para hacer la transferencia de imagen nuestro papel de cal pero hay que dejar secar un poco para transferir sobre nuestra galleta en este caso yo lo que hago es con un papel vegetal hago la transferencia con un carboncillo simple y sencillamente voy a poner mi imagen y voy a empezar a hacer la transferencia presionando un poco la imagen se pueden apoyar de alguna herramienta algún botecito para raspar su imagen recuerden que también contamos con una gama extensa de extensiles para hacer el traspaso también de su imagen en este caso pueden pedir el catálogo de los extensiles que contamos para este tipo de detalles en nuestras galletitas entonces aquí vamos a trabajar perfectamente les digo esta imagen rapidísimo voy a transferir ya tengo mi diseño si después se alcanza a distinguir si no este vamos a empezar aquí a transferir y vamos a ir trabajando ya que tenemos aquí nuestro color splash tenemos dos opciones podemos trabajar con este maravilloso color splash que es lo que nos va a ayudar a delinear toda nuestra imagen negro completamente y nos va a hacer nuestro trabajo o podemos trabajar directamente con nuestro candy pen liner recuerden que el candy pen liner nos puede ayudar perfectamente a delinear toda nuestra imagen para poder este ya tener todo delineado y después que ya los niños puedan con su acuarela empezar a colorear todos los detalles de nuestra galletita entonces en este caso con nuestro candy pen liner o nuestro color splash en color negro vamos a trabajar recuerden que también manejamos esta gama de delineadores entonces yo aquí con mi delineador voy a empezar a trabajar y voy a empezar a delinear todos, todos los detallitos recuerden que el color splash es una gama de colores metálicos en 27 tonos en colores mate y colores metálicos pausa i y y y y y ¡Gracias! 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 Una vez listo recuerden que va a secar aproximadamente en unos minutitos miren lo que me permite mi color splash que seque casi al momento y me va a dejar ese brillo sobre mi placa de fondant recuerden que en color splash tenemos 27 colores en colores mate y tenemos colores metálico lo cual me va a permitir hacer estas plaquitas una vez listo pues yo puedo transferirlo recuerden sobre mi placa de fondant y pegar sobre mi galleta lo que me va a permitir hacer estas acuarelas para rellenar lo que son los circulitos yo le puedo poner un poquito de colorante en gel para realizar lo que son estas hermosas galletas para el día del niño ya solo sería dependiendo de los diseños que yo quiera realizar para este tipo de galletas empacarlas y pegarlas se recuerden sobre mi galletas entonces ya tengo todos estos diseños recuerden que son con estos cortadores que nosotros manejamos de la marca de Cherry and Cake pídanlos en su catálogo en línea recuerden que pueden hacer ustedes cualquier diseño dependiendo de lo que estén buscando y este es una grandiosidad para este día del niño recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más videos tutoriales espero les haya gustado esta idea replíquenla y nos estamos viendo próximamente en otro video nos vemos hasta luego